Si bien la exigencia de facturas ante cada compra es una obligación de cada ciudadano, muchos la dejan pasar. Con la aplicación de la IRP o Impuesto a la Renta Personal, cada persona se verá obligada a cumplir con esta exigencia de solicitar factura. Esto se debe principalmente a que en el 2019, todos los que tengan ingresos superiores a los 6.300.000 guaraníes deberán tributar. Las preguntas que se tiene que hacer un contribuyente son las siguientes. Primero, ¿desde cuándo soy contribuyente del IRP? Soy contribuyente del IRP para el año 2019 a partir de que haya superado 30 salarios mínimos de cobro de ingreso grabado por el IRP. Salarios, sueldo, comisión, bonificación, horas extra, bonificación familiar, honorarios profesionales si es independiente, todo eso se va sumando. Y al momento que se alcance 36 salarios mínimos, hablando en plata, eso es 76 millones de guaraníes, esa persona queda afectada desde el día siguiente a haber superado ese monto por el IRP. Por otra parte, habló sobre ciertos escenarios que se puedan presentar, como por ejemplo la venta de un inmueble o haber recibido honorarios extraordinarios. La obligación de pedir factura siempre es una obligación ciudadana luego, es decir, estemos o no afectados por el IRP. Ahora, ¿cuál es la ventaja que uno tiene siendo contribuyente del IRP al pedir factura? Que la factura le sirve para algo. ¿Y para qué le sirve? Para descontar de lo que yo voy a pagar del IRP al final del año. Cuanto más facturas tenga yo a mi nombre y con mi número de cédula, eso me va a servir para deducir mayor cantidad de dinero y pagar menor cantidad de impuestos a fin de año. De acuerdo con el decreto 359-18 que reglamenta el IRP, deberán tributar los profesionales o aquellos que presten servicios personales bajo un vínculo de dependencia o de forma independiente. Si se presentan ambos casos, al mismo tiempo, el contribuyente deberá sumar todos sus ingresos y restarlo con los egresos.